Delfina, ahí Alto, rojo Rojo Muy bien ¿A dónde vamos, Juli? Seguimos Muy bien Eso, así despacito Porque él te sigue a vos Ay, bien Es que él va mirando las cosas Dejando ahí Seguimos No, van haciendo No Van limpiándose los pies Hace todo igual Vivir Vivir Ya sabe Hasta la próxima No, no No, no